Que acude el día de hoy para una capacitación que está dando el área de promoción a la salud relacionado a la toma de presión arterial en la comunidad. Entonces hoy, como ustedes vieron, la asistencia fue muy importante. Tuvimos, yo creo que serían unas 30 gentes, muy interesados. Ustedes lo constataron a través de las imágenes. Y bueno, vine yo a cerrar y a darles unas palabras sobre los factores de riesgo de la hipertensión arterial, sobre los factores que influyen en la hipertensión arterial, que son tres, que es el volumen de sangre, es la frecuencia cardíaca y es las resistencias periféricas, que la alteración de uno de esos tres elementos nos conlleva a una alteración o disminución de la presión arterial. Los principales es obviamente la toma de la presión, el horario de la toma de la presión y en qué condiciones. Bueno, pues es en reposo. Puede ser en cualquier hora del día nada más con algún reposo de 10 minutos para que no se altere un poquito.